Dabas y caballeros sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo a una nueva edición un nuevo paso en el camino hacia el amanecer es de la mano de mi querido amigo katachi que hoy vivirás una nueva historia en mobile eggs las leyendas se ponen de pie porque su sensei ha llegado y atención tu maestro nunca viene con las manos vacías cada semana un sorteo para ti sí tú tú que me miras y lo siento yo solo necesitas bajar a la caja de comentarios dejar tu nick tu ide tu bandera y un sean bienvenidos a mobile y muy buena gente como están espero que anden todos súper súper bien bienvenidos a un nuevo videito del canal bienvenidos a una nueva edición hoy comenzamos con una serie nueva muchos me han pedido sobre los equipamientos y sobre los ítems cada ítems así que nada hoy les vamos a enseñar qué hacen cada ítem y para cada personaje cada batalla es distinta así que vamos a poder armar nuestra vida dependiendo de cada batalla así que hoy vamos a empezar la serie con los ítems de ataque con los ítems físicos luego vamos a empezar con los mágicos los de defensa los de movimiento los de jungla y los de recorrer los de jungla como saben son pocos yo creo que lo vamos a anexar a lo que es botas todo lo que tiene que ver con botas pero bueno hoy vamos a centrarnos en los ítems de ataque los ítems físicos que son los ítems que usan los combatientes los ítems que puede usar los a de c los a de c de daño físico obviamente y bueno nada básicamente ellos y los asesinos también que me olvidaba de los asesinos los asesinos también los usan y algún tanque pero muy específico y bueno cada batalla saben que es distinta cada batalla tenemos enfrente de distintos este héroes distintos héroes con distintas habilidades y con distintas características así que nada vamos a ver uno por uno de los ítems que tenemos tenemos la a la barda del mar que este ítem es muy importante porque este es el famoso ítem físico que da corta cura sí señor el ítem a la barda de mar la reducción de curación o sea este es el famoso corta cura muy importante para este cuando tenemos un héroe enfrente que está que tiene habilidades de vampiro habilidades de regeneración de vida si tenemos un héroe en frente de con esas características podemos usar este ítem podemos usarlo con un asesino y con alguna de ese y también se complementa con este otro ítem miren este ítem que es muy importante también da reducción de curación es otro corta cura importante son dos cortas curas importantísimos para la batalla después vemos que tenemos meteoros de oro rosa que da a generar escudo con bajo hp este ítem no lo uso mucho yo pero nos da ataque físico defensa mágica miren es un ítem de ataque que nos da defensa mágica lo podemos usar y nos da robo de vida físico muy poquito un 5% esta hacha sangrienta que como saben es un ítem que da regeneración de vida con habilidad si no me equivoco ven es más 20% de hechizo vampiro después tenemos golpe de cazador que da ataque físico y 10% de reducción de enfriamiento es muy importante que ustedes lean todos los ítems que lo hagan después tenemos filo desesperante que como saben esto nos da algo de golpe crítico de ataque físico y velocidad de movimiento también y tiene su pasiva que al atacar unidades enemigas por debajo del 50% aumenta el ataque físico del héroe en un 25% espada de siete mares que la podemos usar para emboscar o sea enemigos que tienen habilidades de emboscar hasta franco puede usar esta este ítem perdón tenemos falta más escarlata que es utilizada por ADC que da velocidad de ataque 20% de velocidad de ataque y probabilidad de golpe crítico también luego tenemos hablador ablandador del mar del viento perdón que como ven dice que tiene más 40% de velocidad de ataque 20% velocidad de movimiento y 10% de golpe crítico está este ítem también es muy muy bueno para ADC batalla sin fin ya lo conocen creo que muchísimas personas da golpe crítico la regeneración de manada un ítem súper importante lo yo con aldous lo puede llevar con casi todos los los héroes de daño físico después tenemos furia versaker el ítem característico para dar críticos vean daño físico probabilidad de golpe crítico tenemos las garras de haz mucho mucho ítem de daño físico las garras de haz que tienen un 70 por ciento de ataque físico y también y también dan robo de vida pero qué pasa se deja de usar mucho porque batalla sin fin es mucho más efectivo tiene un poquito más de costo pero es mucho más efectivo después tenemos también rugido me melítico está así que no la uso el hífico que nos da daño físico esta la uso en realidad también con aldous tenemos hacha de guerra un ítem que me parece que bastante nuevo o estar remodelado yo no lo usaba antes tiene 45 por ciento de ataque físico 550 de hp y también tiene reducción de enfriamiento muy importante para esos héroes que tienen habilidades con un condado muy alto entonces tenemos ese tipo de héroes y tienen daño físico podemos utilizar esto para reducir su condado mezclado de otros ítems como puede ser la como pueden ser las botas de reducción de enfriamiento y también hay un ítem de defensa que da maná también que es muy importante que es el cinturón de trueno que también nos da la reducción de enfriamiento este es otro ítem característico de adc es como carly que viento de la naturaleza nos da 20 de ataque físico 20 velocidad de ataque y 10 por ciento de ruido de vida bastón dorado un ítem que se usa mucho con lo que es para que da 65 de ataque físico y 15 por ciento de velocidad de movimiento y una pasiva única que dice rápido vamos a vernos acá dice rápido lo monta la probabilidad de crítico cada uno por ciento de probabilidad de crítico ganada aumentará la velocidad de ataque en uno por ciento después tenemos guarda el guadaña de corrosión que da daño físico velocidad de movimiento y velocidad ataque tenemos también espada de cazador de demonios otro ítem que se utiliza con muchísimos héroes como pueden ser héroes que tienen velocidad de ataque a veces y también algún asesino el ataque físico y velocidad de movimiento que una pasiva que también en la pasiva nos da efecto vampiro como ven acá y también tiene daño físico adicional espada mágica que nos da ataque físico y defensa mágica otro ítem de ataque que nos da defensa mágica con este ítem empezamos a armar lo que es este otro meteoro de oro rosa ven gente así que nada de acá desglosamos lo que son los ítems más importantes de daño físico y después nosotros dependiendo de la batalla podemos ir armando en nuestra propia bill y también como siempre utilizar las bill de los top globales y vemos cómo va la batalla para poder modificarla así que nada gente si les gustó el vídeo dejen su like suscríbanse y activan la campanita creo que el próximo vídeo lo vamos a hacer sobre ítems de daño mágico para qué sirven cada uno podemos hacerlo después también tenemos los ítems de defensa como les dije después vamos a hablar sobre botas así que nada si les gustó el vídeo dejen su like suscríbanse y activan la campanita para un nuevo videíto que va a ser mañana